La proyección narrativa, ¿no? Que va muy rápido, que va muy lento Yo creo que la lectura es más como una introducción Como divina decadencia Lo que dije, angelitos empantanados No, pero tampoco es tan rápido Bueno, ¿sabes qué? Creo que el hecho de hacerlo más lento suena más como título que porque si tú dices así suena, si lo dices con el mismo ritmo va a sonar como que fueran palabras sueltas Yo leyendo tardé en entender qué eran los títulos No solo Pero es que también son palabras sueltas Ah, ok Bueno, vamos otra Vamos otra, sí Coordinator Coordination 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 Alien Coordination Coordination Coordination